Entre nosotros, la que se ha liado, ¿no? Así funcionan las cosas. Hay expertos en buscar enfrentamientos. Somos nosotros, aquí, y nos mojamos. Así empezamos esta aventura en septiembre con ese compromiso. Jugones no es un programa de jiji, jaja, no, no. Es un programa informativo y de opinión. Y punto. Sin campañas ni intereses bastardos. No se trata de cambiar de opinión alegremente. Se trata de narrar lo que ocurre. De explicar lo que pasa. De contar la realidad sin ataduras ni miedos. Porque así somos. Libres y plurales. Y así seguiremos. Mientras nos dejen.